La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Evidentemente, señor diputado, usted no puede hablar a nombre del constituyente permanente, tampoco del Congreso de la Unión. Le falta el respeto a las y los diputados al querer hablar en nombre de todos nosotros. El presidente de la Cámara de Diputados Pasa al Senado y ahí se quedó en stand-by. Está en pausa el proceso. Entonces el presidente dice, bueno, ¿por qué no consultarle a la ciudadanía? Sin involucrar al INE, porque el INE también va a querer cobrar un ojo de la cara, pero sí realizarlo por parte de la Secretaría de Gobernación. Hoy lo reiteró en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, Santiago Krill, en una postura que hoy sí que está aprovechando, yo creo, ya su trabajo como presidente de la Cámara de Diputados, pues se lanza contra el presidente y le deja este mensaje, a lo cual Ignacio Mier le calla la boca y le dice, no te hagas el hipócrita, que lo único que tú estás buscando es también tu campañita, ya estás iniciando tu campaña, porque Santiago Krill quiere llegar a la presidencia de la República en el 2024. Vamos a escuchar qué fue lo que le dijo Krill al presidente Andrés Manuel López Obrador. Con respeto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este Salón del Pleno, recinto de todas las voces de México, y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha elegido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar causa a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México, y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional, y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública, para de esta manera buscar, por otros medios apartados de la Constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados, le recuerdo, la Constitución, que da base para la conformación del constituyente permanente, que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México, no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. La facultad de reformar la Constitución es exclusiva del constituyente permanente. Nadie puede estar por encima de él menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que esté sujeto al principio de legalidad puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece. Señor Presidente de la República, evitemos confrontar a dos poderes que las facultades y las responsabilidades de cada uno se respeten de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca mediante el diálogo democrático que respete la pluralidad de opiniones críticas, diversas y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las cámaras en este proceso constitucional. Eso es lo que realmente fortalece a nuestra democracia. La violencia que hoy impera en el país, señor Presidente, es el mayor problema que afecta a todas las familias mexicanas y que más produce dolor entre ellas. Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten. No caigamos en falsos debates. Nadie quiere que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles. Máxime que cuando sus funciones son muy claras, las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior, por ese motivo deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además deben coadyuvar con la Guardia Nacional estrictamente en los términos que marca la Constitución. Evitemos la confrontación. Trabajemos juntos por un México de libertades, de derechos y de oportunidades. Unámonos por un México justo de bienestar para todas y todos los mexicanos. Señor titular del Poder Ejecutivo y Jefe del Estado Mexicano, como Presidente de la Cámara de Diputados, siempre defenderé su autonomía e independencia y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Bueno, pues ahí escuchamos a Santiago Krill. Me parece un discurso en donde se contradice el solo. Habla de que ellos nos representan, pero no quieren una consulta popular porque les da miedo. Les da miedo lo que el pueblo pueda llegar a decir y a externar. Y esto, como él dice, sería presión sobre los diputados y senadores, sobre los legisladores. Entonces, si ellos están para escucharnos y para representarnos, ¿por qué no realizar una consulta? Consulta que ni siquiera se ha llevado a cabo. Solamente el presidente lo está comentando. Entonces, pues esto fue lo que lanzó Santiago Krill. Y por su parte, Ignacio Mier le dijo a Krill, dejémonos de hipocresías. Usted pretende iniciar su carrera para las elecciones presidenciales. Nacho Mier dijo que la consulta propuesta por el presidente Obrador no violenta el proceso legislativo, tal como lo consideró Santiago Krill. Vamos a escuchar el mensaje que le lanzan al actual presidente de la Cámara de Diputados. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Especialmente hoy quiero expresarme con relación al mensaje que dirigió a la Nación el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill Miral. Quiero decirle que escuché con mucha atención su mensaje respecto a la propuesta que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para realizar un sendeo, consulta y opinión a través de las dependencias que él considera pertinentes para valorar el desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad. Le quiero aclarar, señor presidente de la mesa directiva, que en ningún momento se violenta el proceso legislativo en nuestra Cámara de Diputados. Mucho menos, señor diputado, atenta contra nuestra Constitución. En su mensaje, señor diputado, deja entrever que hable en nombre del Poder Legislativo y el Constituyente Permanente. Le recuerdo que usted no tiene la representación total del Constituyente mexicano. Apenas usted es representante de una de las dos Cámaras del Poder Legislativo. Usted solo es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con toda responsabilidad y firmeza, le digo que es usted el que no está respetando la Constitución. El Constituyente Permanente está integrado por las dos Cámaras del Congreso de la Unión y por los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México. Evidentemente, señor diputado, usted no puede hablar a nombre del Constituyente Permanente, tampoco del Congreso de la Unión. Le falta el respeto a las y los diputados al querer hablar en nombre de todos nosotros. Le aclaro que usted tiene la representación legal, pero carece de la representatividad para hablar del proceso legislativo a nombre de una decisión que le corresponde de manera soberana al Pleno de la Cámara de Diputados y será este y nadie más quien decida si se siente agraviado o no. También le recuerdo que le corresponde a la otra Cámara, a la colegisladora, al Senado de la República, en respeto a su soberanía, determinar si se sienten agraviados con una decisión que en estricto derecho puede instrumentar en paralelo el Presidente de la República. Para preguntar a las y a los mexicanos sobre este tema que es del mayor interés y que, por cierto, usted en su mensaje, también expresa su mayor preocupación y se solidariza con el dolor que causa la inseguridad a las familias mexicanas. Sin embargo, señor diputado, usted votó en contra de ampliar el plazo para la permanencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Señor diputado Santiago Ucril, lo invito, ahora que estamos en este asunto de invitaciones, que asuma efectivamente su papel de la presidencia de la Mesa Directiva y que deje de ser el vocero de senadores de su grupo parlamentario, el PAN, y de sus aliados, el PRD y algunos otros senadores. No reduzca ese honroso cargo de ser presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que le fue conferido, ahí sí, por la mayoría de las diputadas y votados, para convertirse en un simple vocero de su partido. Evitemos, realmente, señor presidente de la Mesa Directiva, las confrontaciones. Estoy convencido de que usted no es ingenuo, lo conozco, y con todo respeto, quiero decirle que en el fondo, ni le importa la Constitución, ni el constituyente permanente, ni la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Seamos honestos, usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones. Estoy convencido que está usted en su derecho. Señor diputado Ucril, dejémonos de hipocresías. Ese es el verdadero motivo por el cual usted hace este pronunciamiento que, con todo respeto, solo pretende lograr su posicionamiento. No importa la seguridad nacional, no te importan los mexicanos. Esto, de verdad, que le debió de arder hasta el fondo a Santiago Ucril, y honestamente le pasa por tarugo. Este diputado, se me hace que es demasiado, pues ya viejo, como para andar haciendo ridiculeces. Si él sabe que no le compete realizar este tipo de llamados directamente al presidente de la República, votó en contra de esta iniciativa. Entonces, bien merecido se tiene Santiago Ucril lo que le dijo Ignacio Mier. Creo que no hay más que decir. Esto es, evidentemente, una postura panista. Esto es, como él dijo, es un vocero nada más. Le dieron la instrucción de hacerlo. Quiere quedar bien con la ciudadanía, según él, para empezar a ganar, pues, adeptos, empezar a llamar la atención. Sin embargo, pues, no es así la manera. Y, pues, definitivamente le taparon la boca por Ignacio Mier. Mis queridos amigos, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido de su agrado la información. Si fue así, apóyennos con ese valioso like. Los invitamos a suscribirse al canal. Y también compartan la información a quienes ustedes crean que puede interesarles todo esto. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos pronto en un nuevo video.